Un estado de vida después Más allá de haber amado ¿A dónde voy a despertarme? ¿Qué piensan primero? En un estado de vida después Más allá de haber amado Un niño un golpe, una puerta Falsas alarmas del viento En un estado de vida después Más allá de haber amado Releo el mapa de mis palmas Sigue aún la casa sin airear En un estado de vida después Más allá de haber amado Pronto un viaje a cualquier parte Hacia que voy a acostumbrarme A un estado de vida después Más allá de haber amado A un estado de vida después Más allá de haber amado Más allá de haber amado Amar Más allá de haber amado Un estado de vida después Más allá de haber amado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.